¡Suscríbete al canal! No, no hay agua Son de arma Ok ¡Ah! Ahí van las de arma ¿Quieres subir? No, mejor no. Sí, por ahí. Ah, hay que curar, hay que curar. Estoy vacío. Pobres y luces. Ah, apenas que salió la roja. Pero yo no traigo verdes. Yo traigo... no, son combinados. Bueno, ya saldrá una verde. ¿Tres puras rojas? Ah, ¿eh? ¿Tres puras rojas? No, una verde para que sea verde o roja. Voy a cerrarla por otro lado. ¿A dónde? Muere. ¿Tú, no? Sí, pero no puedo agarrar. Ah, ok. ¿Lle verde? ¿Mmm? Ya va verde. Siguiente emblema. Está más cerquita, más decente Y es hora de hacerte saltar Bien, no puedes tener mucha confianza en mí Porque está demasiado lejos Y estoy batallando un chingo para ver Estas cosas pequeñititas Bueno, esperaría abajo para que me abras Debe de haber una forma de abrir esta puerta sin que te abran Ese no Voy a tratar con una granada Ay, se me regresó Creo que no Vamos a ver Vamos a ver Ajá Ahora sí ya podemos Tranquilitos Esta vez no es la pela No, 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 no Pégale, pégale, pégale Ahí voy Ah, pinche Nunca se cansa No Bien, bien, bien Pegas, pegas, pegas Ah, no No está Ay, me detrás de mí No traigo Para recargar Me voy a matar Voy para allá Ah, ahorita te las doy Ya 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 Perfecto 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 Espero que no ¿Quién se queda con el motín? Ah, pero son tesoros Vamos a ver, entonces está igual Ahí está Ahí está